Otro exfuncionario público es enviado a prisión. Se trata del exministro de salud Eduardo Interiano, quien enfrentó la audiencia inicial en el caso que se le sigue por supuestamente haber tenido relaciones sexuales con una menor de 14 años. La defensa apelará a la decisión del juez de haberle decretado instrucción formal con detención provisional. No valoró el tema de los arraigos, dice que la proporcionalidad no es igual y le dio total validez al dicho de la menor. Independientemente de las incongruencias que existen en los dictámenes psiquiátricos y psicológicos hechos por las mismas instituciones del Estado. El juez que ventila el proceso habría tomado en cuenta el testimonio de la víctima como prueba suficiente para enviar el caso a la fase de instrucción, testimonio que la parte fiscal presentó como prueba a parte de elementos periciales y documentales. Como fiscalía contamos con elementos testimoniales, periciales y documentales para establecer la existencia de los hechos delictivos. ¿Cuándo ocurrieron los hechos, licenciada? En el año 2016. La fiscalía solicitó la reserva total del caso para proteger la identidad de la víctima, quien presuntamente era contratada por Bessi González, una tratante que guarda prisión y que, según las investigaciones, era quien interiano pagaba para sostener relaciones sexuales con la menor en reiteradas ocasiones. De comprobarse estos delitos, el exministro de Salud podría pasar hasta 36 años en la cárcel. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Carla Carranza.